Yiii, hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de minecraft En la serie de The Walking Dead en minecraft Y antes de nada, quiero pedir por este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes Para más capítulos de vuestra serie favorita de The Walking Dead en minecraft Que últimamente la veis menos personas y yo me pongo triste y me voy a llorar a una esquina Ñaaaaaaaaa Eh, no veo esquinas así que no lloro Pero eso, tenéis que dejar un enorme like para que esta serie siga Porque si no, me temo que tengo que deciros que se acerca el final Y diréis, leo en el final sí Y esta vez no será el final de la temporada A lo mejor es el final de la serie definitiva Así que amigos, así que amigos Ya sabéis, ya sabéis Dejad un enorme like y podéis poner por los comentarios las cosas que queréis que sucedan Para que esta serie esté mucho más interesante Así que amigos, así que amigos Os dejo con el capitulazo de hoy Porque está poniéndose muy interesante Y muy rara la cosa, la verdad Bastante rara Así que, nos vemos con el capitulazo de hoy Dentro... INTRO INTRO ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos... ¿Qué... ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Pero dónde estoy? Esto es muy extraño ¿Una pistola? Una pistola Munición Un zombie Un cartel, pero esto no es la base ¿Qué diablos es esto? ¿Qué pone en el cartel? Vale Muertos los zombies No, hay más ¿Qué diablos pone? Debería haber algo en... Vale, muerto ¡No! ¿Pero qué diablos? ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? ¿Estoy alucinando o algo? ¿Qué diablos pasa? Vale, con cuidado ¿Qué está pasando? Es que no entiendo absolutamente nada Por aquí no hay nada No estoy entendiendo nada de nada Vale ¿Para qué? Vale Es que no, no, no sé No entiendo nada ¿Qué pasa aquí? ¿Qué diablos es esto? Es que... Vale ¿Cómo? ¿Por aquí? Vale, iré por aquí Vamos Y aquí no parece haber nada ¿Qué diablos? Es que no sé ni dónde estoy Es que no... No sé nada Vale Vale, recargo, recargo, recargo Rápido Vale, muere, muere Hay más zombies aquí Pero... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos está pasando aquí? Es que no entiendo absolutamente nada Vale Puede haber más zombies Creo que hay uno No, no sé No sé, esto es muy extraño Es... No, vale Es un cadáver Vale Dios No estoy ni sabiendo ¿Qué diablos hago? Vale A ver Por aquí Vale, ahora por aquí Es que no No logro comprender nada Vale, y ahora por aquí Parece que no hay zombies ¿Y esto? Hay un... Una pasarela, pero... ¿A dónde lleva? ¿No puedo pasar? ¿Qué? ¿Por qué diablos no puedo pasar? Vamos ¿Por qué no puedo? Vale, creo que sé cómo Es que no puedo Hay algo aquí, pero... Vale, hay algo como que crea un campo magnético Si a lo mejor rompo este bloque... Ah, me va a costar mucho Vamos, rompete Rompete Vamos, vamos, vamos Vamos Quizás sí Vale, se ha roto Hay algo aquí No sé qué, pero hay algo que me... Vale Cuidado Esto es un sueño como un sueño acertado Vale, a ver Vale, por aquí puedo pasar Vale Por aquí también puedo pasar Vale Es una trampa Vale Vale Con cuidado No sé si me salió la trampa Vale Más trampa Vale, con cuidado Vale Voy a intentar tirar Todo lo que sea trampa Vale Ahora por aquí Vale Intento pisar ahí Vale Vale Por aquí Ya está No quiero eso Vale No Vale No hay más Casi me mata Dios mío Vale Estas palancas ¿Para qué diablos sirven? ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo? No sé Abre esa puerta No lo sé Voy a dejarlo abierto Por si tengo que retroceder O algo Vale Con cuidado Vamos a ver Lo que encuentro aquí ¿Qué diablos? ¡Morir! Vale, vale, vale Atrás, 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 atrás Vale Me voy a cargar menos mal Por aquí Vale, hay comida aquí No sé Ni de dónde diablos sale No tengo comida ¿Qué diablos está pasando aquí? Es que no logro entender Absolutamente nada Cada vez tengo menos Solo me quedan dos cargadores Vale Cuidado Eso no hace nada Veo un zombie Vale, muerto Aquí puede haber más Aquí Vale Parece que no hay más Por aquí Vale, hay un semillo ahí fuera ¡Muerto! Vale Hay otro allí Vale Ha caído Mientras horas me quedan Vale, no tengo cinco malas ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Esto es muy extraño Dios mío Vale Aquí hay un salto Como caiga estoy muerto Vale Vale Tengo que seguir por aquí No Esto va a ser muy complicado Vale Vale Este salto es difícil ¡No! ¡No! ¿Qué diablos? Pero ¿Por qué ¿Por qué no he muerto? Si estaba aquí O sea Rápido ¿Por qué diablos no he muerto? Si He caído ahí No tiene sentido O sea ¿Será que esto de verdad Es un sueño? ¿Y no puedo morir? No lo sé Vale Parece que ya Ya he llegado Voy a saber lo que encuentro aquí ¿Qué? Todo infestado Vale Tengo que ir por aquí sin caerme Dios Como caiga soy hombre muerto ¿Cuántos son? Tengo Tengo cinco balas Más un cargador de siete Doce Uno Dos Tres Cuatro No sé cuántos son Vamos Vale Creo que sí que me alcanzan las balas Pero voy a guardar este cargador Para lo que se esconda ahí Vale Ya voy Allí queda un zombi escondido Vamos Vamos Vale No me alcanzan No me alcanzan Vale No pueden ¡Suspen! ¡Ros! Vale, vale Tengo que romper las escaleras Rápido Vale Una menos Ahora sí ¿Puedo recargar? No No se recargan las balas Bienvenido a los sueños ¿Se supone que esto era un sueño? O sea Esto es un sueño todo Pero ¿Cómo que bienvenido? Si ¿Qué diablos es esto? Tengo mucho ¿Qué puede haber aquí dentro? Es que Malditos zombis No me fío nada de ellos ¿Qué puede haber aquí dentro? Bienvenido a los sueños Y se supone que llevo ya Un rato en los sueños Es que no estoy entendiendo nada ¿Dónde están mis amigos? Es que ¡Vesta! ¡Z! ¡Alex! No están ¡No! No están Tendré que seguir aquí Volver a los sueños No lo entiendo del todo Pero Parece que no me queda otra Bueno Allá voy ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!